¡Hola a todos! Yo soy Yagalin Galván y bienvenidos a un nuevo videoblog, así que vamos a empezar. ¡Ya nos vamos! Es nuestro primer viaje juntos en avión. A Cozumel. A Cozumel. Vamos de su cumpleaños y de él. Y ya estamos en el aeropuerto y por ahí viene Christian. Ahí se nos Christian. ¡Eso es Christian! ¡Somos a ir todos juntos! Viene mi familia y ya estamos listos para disfrutar. Espero que el clima esté rico porque normalmente está horrible. Bueno, pues ya entramos y vamos a desayunar algo porque morimos. Llegué temprano. Mi familia es muy impuntual. Ellos se quedaron afuera y hay unos que no han ni siquiera llegado y mi hermana ni siquiera ha salido de su casa. Eso es así. Oigan, pues ya llegamos al hotel. Estamos haciendo Cozumel y ahorita les voy a hacer un poquito de room tour y les enseñaré un poco el hotel que está súper bonito. Pues es oficial, ya tenemos habitación. Ahorita les voy a hacer un room tour. Ay, ya estaba grabando. No me da cuenta. Hola. Hola. Vamos a ver. ¿Cuál es nuestra habitación? Muy bonita. ¿Cuál es nuestra habitación, mi amor? 16, 16. 16, 16. Nosotros traemos algo con el 11, 11, 10, 10, 1, 11. Y ahorita nos tocó. Mi amor, vamos al revés. Lo bueno es que tú checaste. Vamos al revés. O sea, yo de repente vi y dije, ¿por qué está bajando tanto? Ahora sí llegamos. ¡Bien! ¡Ale! Ya llegamos. ¡Qué bonita vista! ¡Tarán! Oigan, pues les voy a hacer un room tour antes de que esto se convierta en un desastre. Tenemos un pocito, la cama, una mesita. Creo que definitivamente mi parte favorita es esta. Tenemos un balconcito. Vamos a salir. ¿Saben qué alivio de quitarme el burro gas? Lo odio, pero hay que usarlo. ¡Yay! Está muy bonito. Y oficialmente mañana es mi cumpleaños. Y este es regalo de mi novio y mío de cumpleaños. Oigan, pues ya nos cambiamos. Vamos a bajar a comer a mi quito. A comer. Se lo comí el día de hoy. ¡Sí! Me da hambre. Vamos a comer. Mi familia me cayó de sorpresa. ¿Me acaban de ver los doñaditos? Ahí está. Ya estaba acostada. Y bueno, pues ya lo acaban de ver. Familia vino a darme una sorpresa de cumpleaños. Dejan este pastelito que hace feliz cumpleaños. Ustedes lo están leyendo al revés, creo yo. Y miren, me van a dar. Y miren, me dijeron unas cosas. Las van a abrir conmigo mañana. Bueno, está bien. Vamos a verlas juntos. Los voy a poner por acá, Ámbaro. Ahí les voy a dejar. Este me dijeron que no lo abriera. Este es de mi novio. Pero mi mejor amigo tiene complemento. No entendí. Ellos se fueron a comprar mi regalo juntos. Así que este lo voy a abrir hasta mañana. Mañana se los enseño. Este fue. Amo los atrapasueños. Vean esto, por favor. Mañana me lo voy a estrenar. Este me lo regaló, creo que mi hermana. Y este, mi hermano. Es un corazón. Toda mi pulsera de Pandora está llena de corazones. Todo. Amo los corazones. De hecho, dije que ya no me iba a comprar más cosas de corazón. ¿Y este es hermoso? Ok, tengo una de la que hice Perfect Girl. Que me voy a poner mañana. Este es de mi mamita. Me encanta. Miren qué hermoso. Esperen, si voy a conseguir sonreír. Es de solecito. ¡Qué cool! Este está tan chico. Ay, hay una playera. Muy bonita. Y mi hermano. Ah, no. Tiene de mi mamá. Otra sorpresita. Una pelcerita roja. Creo que tiene esta muñeca. Bueno, es de mañana. Y acá tenemos a mi hermana. Me dijo que este. Mañana vamos a hacer su cumpleaños. Mi hermana me dijo que te voy a usar este de mi cumpleaños. A ver si me queda. Porque no he parado de comer. Así que no sé si me queda bien. ¡Mmm! 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 Para mañana. Venga, les enseño un poquito. Y ahora sí, ya voy a dormir. Oficialmente soy un año más grande. No puedo creerlo. Todo el mundo me dice que me veo como muy chiquita. Pero les juro que ya no sé si aquí es muy chiquita. Pero bueno. Entonces vamos a ver. Oigan, pues ya estamos desayunando. Porque yo ya estaba grabando. Ay, yo también, ¿ve? Y creo que nunca les he contado. Pero mi sorpresa, nunca se las di. Mi sorpresa es que... Shauli viene el viaje. Nunca les diviertos. Vimos un cevichito. El cenarco está distante. ¿Qué es mi novia? Chiquita. Oigan. Ay, pues este día está siendo delicioso. Nos metimos al mar un ratito. Vimos unos peces de colores espectaculares. Que yo creo que mañana les voy a grabar eso. Porque el teléfono se puede meter al agua. Entonces lo voy a hacer. Y ahorita estamos aquí en la alberquita. Relajados. Ya no queríamos sol. Pero el sol se está metiendo. Y ahorita mismo está dando en la cara. Ay, cajón. Y nada. Aquí estamos. Seguimos. Aquí festejando mi cumpleaños. Al rato vamos a ir a cenar. Nos vamos a arreglar muy bonitas para la cena de cumpleaños. Y mañana ahí van a ser un presa. Así que este festejo no se acaba hasta que se acaba. Oigan, yo no les grabé como que sí. ¿Están listos? Pei, 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 pei. ¿Dónde van a ser? Un guapo. Sí, lo quedan conmigo. Sí, se ve cumpleaños. Pero hay que limpiar el lente. Ahora sí. Ve nomás, qué diferencia. ¿Diferencia? ¿Qué es eso? ¿Diferencia? Ya vamos a la cena de mi cumpleaños. Ya no los llevé conmigo a arreglarme porque esta vez ya son músicas. Tengo que comprarme una cámara o otro teléfono. Oigan, pues ya estamos en la cenita de mi cumpleaños. Por acá está parte de la familia. Y por acá la otra parte de la familia. Porque COVID no va a dejar de estar juntos. Pero bueno, el punto es festejar. Llegamos al cuarto. Ya nos vamos a dormir porque mañana les tengo una sorpresa. Un ronquido. Ya les tengo una sorpresa. Hoy se acaba mi cumpleaños oficialmente. Pero la sorpresa de mañana es parte de mi cumpleaños. Así que todavía sigue. Porque ya les dije que esto va a acabar hasta que se acaba. Y pues nada, a dormir. Descansen. Bueno, ustedes no van a descansar porque este video va a durar algunos minutos. Bye. Buenos días. Oigan, pues ya me levanté. Bueno, me levanté hace ratito porque nos vinieron a tocar de... ¡Suscríbete, sí! ¡Suscríbete, sí! No queríamos nada, pero pues ya me desperté. Perdonen las greñas, perdonen los ojos. Pero nos vamos ahí. No sé si ya decirles o que ustedes vean cuando lleguemos a donde vamos a estar. No, mejor ustedes duelen. Bueno, me voy a bañar porque me voy a ir a desayunar y después me voy a ir a la sorpresa. Así que no sé si vengan conmigo todo el tiempo, pero vengan conmigo. Y pues ahora sí, estoy lista y tengo un saludo. Oigan, pues ya nos vamos. Vamos a la primera. Ya nos vamos. Y hoy me voy a ir a este novio. Y ya nos vamos a una aventura. Oigan, pues ya nos vamos a ir a este novio. Sí, vamos a ir a este novio. Oigan, les voy a enseñar. Este es uno de los cuartos que aquí se los estoy cambiando porque vamos a hacer unas cuatitos. Eh, pausa. Yo sé que este es el video sobre mi viaje a Cozumel por mi cumpleaños, pero creo que no hay nada mejor que hacer esto para celebrar mi cumpleaños. ¿Están listos? ¡Ay, que lo vieron! Ya somos 100 mil suscriptores en YouTube y eso es gracias a ustedes. De verdad, no saben lo feliz que me hizo. Ya quería enseñárselas, pero no había tenido el momento como indicado. Así que nada, solamente quería decirles gracias, gracias por apoyarme, gracias por estar conmigo. Y que este canal siga creciendo. Les mando muchas besos y podemos continuar con el video. Por acá está el otro cuarto, pero no sé si entró, Alex. Ah, no, mentira. El otro cuarto está acá. Este es el baño de niños. Esta es la parte de adentro. Y vamos a entrar al cuarto de las finas. Ya listo. Está precioso. Oigan, ahorita estamos a punto de entrar a snorkelear y vamos a ver estrellas de mar. Pero oficialmente no les había dicho que Shaolin nos viajaba de mi cumpleaños. Ya estamos de regreso. ¿Me dices? ¿Me escuché? Que no les había dicho que venías conmigo. Ah, hola. Vean, por favor. Yo estaba comiendo. Ajá, sí. Eso te iba a pasar. Ya, allá, mi amor. Ay, qué bonito bote. Al que nunca la conocí. Soy yo con su querer. En sus brazos quiero dormir. Escucho cada día la radio. Voy desde el lado. Por estas calles esperando encontrar. Pues espero que les haya gustado lo que les estuve enseñando un poquito. Bajamos a ver las estrellas de mar. Estuvo increíble. Vimos una mantarraya. De verdad es que la pasé demasiado bien. La familia disfrutó demasiado. Yo estoy bronceadísima. Sí, 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 ma. Pero como oficialmente hoy es nuestro último día. Nos vamos a bajar ahorita a la alberquita a disfrutar un ratito. Porque nos cambiaron el vuelo. Y entonces salíamos a las 8 de la noche. Y ahora resulta que salíamos a la madre de la tarde. Entonces prácticamente estamos perdiendo un día de hotel. Ya saben. Pero ni modo. Está bien. Me lo he pasado increíble. Ya no creo poder tomar más sol porque estoy ardidísima. No saben lo que disfruté. De verdad es que el tour estuvo increíble. Pero lo que más me gustó, sin duda alguna, fue la atención de la tripulación. De verdad es que nos trataron como en mi casa. De verdad es que nos cuidaron demasiado. La comida estuvo deliciosa. Todo estuvo riquísimo. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. De verdad la pasamos increíble. Y nada, me gustó, me gustó ese regalito de cumpleaños. Y ahorita disfrutamos. Las últimas horitas en la piscina. Así que van a venir conmigo porque eso no lo han visto, creo yo. Y pues no, vamos para allá. Estamos en la alberquita. ¡Buenos días! Oigan, oficialmente hoy es nuestro último día. Vamos a disfrutar las últimas horas. Mi mamá se llevó mi cepillo y estoy toda enredada. Y vamos a bajarnos un ratito ahí a ver los peces de colores. Después de desayunar y nos vamos a verlo pues. Bueno, pues último desayuno familiar en este paraíso. Y a mi novio le trajeron el menú más grande que he visto en mi vida. El más grande. Vean qué lindo está. Oigan, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Esto es muy quemado. Esto es muy quemado y se cortó el dedo. Miren. Se lo cortó ayer. Y tiene dos colores. Mala decisión de ponerme una camisa en el sol. Sí. Pero la pasamos muy bien. Y los piquetes, no le han visto en los pies. De verdad, está todo picoteado. A mi hermano creo que le fue un poco mal en este viaje. No, la pasé chida, pero me ocurrieron algunas desgracias. Sí. Ahora no le pasaron a mi tía, que es a la que siempre le pasa, pero le pasaron a la luz. Pero estuvo increíble, de verdad. Ahorita vamos al aeropuerto. Y yo creo que en el aeropuerto les voy a hacer el final del video. Espero que se vayan divertidos conmigo. Y ahorita ya nos está esperando el taxi. Y nos vamos a ir al aeropuerto. Vamos. Ya estamos a punto de subirnos al avión. Ya nos vamos de regreso a casita. Por allá está mi novio. Hasta atrás está Alex. Por acá va mami. Y esto se acabó. Así que antes de subirme al avión quiero decirles que no se les olvide darle like, suscribirse, compartir. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo videoblog. Bye. Hola, mamá. Hola, mi princesa. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Gracias por ver el video.